La tormenta eléctrica no puede hacer Pero parece que ahí ya sale Nos vamos para el templo Ya La tormenta eléctrica no puede hacer Pero primero haremos el templo Prueba de fuerza básica Combati La tormenta eléctrica no puede hacer La tormenta eléctrica no puede hacer Oops Qué fuerte No puede hacer Y se resuelta tan rápido La tormenta eléctrica no puede hacer La tormenta eléctrica no puede hacer No sé ni cómo le gané La tormenta eléctrica no puede hacer 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 No puede hacer Eso será parte de la tormenta eléctrica no puede hacer La tormenta eléctrica no puede hacer